Y por supuesto ya llegó el momento más feliz de los viernes cuando nos visita la chef Vielisky Prada con sus deliciosas recetas y hoy nos traes un tartar de salmón que se ve delicioso. Y es muy fácil, es muy fácil como todas nuestras recetas el día de todos los viernes, así que bueno, vamos a empezar con los ingredientes, Karina, para que la gente en casa, por favor, tome, ya en las pantallas está allí, salmón cortado en cubos, una cucharilla de alcaparras, un media taza de jugo de limón fresco, tres aguacates enteros picados en cuadros, un racimo de cilantro y tortillas, la tortilla es opcional para decorar. O tostaditas puede ser también, por ejemplo, ¿y cómo lo preparamos, Vielis? Bueno, miren, fíjate algo, aquí ya tengo lo que es el salmón ya picado en cubos, ¿ok? Sí. El salmón es totalmente crudo, por eso se llama el tartar, y aquí tengo lo que es ya el avocado, el aguacate totalmente en cubos. Vamos a ponerle un poquito de limón al aguacate, ok, vamos a ponerle un poco de alcaparras, ok, le vamos a poner un poco de sal, y vamos a poner un poco de pimienta. Y esto se ve buenísimo. Y cilantro. ¿Tiene algo ya el salmón también? El salmón le pusimos un poquito de limón para que él se fuera preservando un poco y se fuera cocinando un poco, ok. Bueno, esto se ve delicioso, ¿qué rico? Y aquí estamos listos, entonces empezamos el proceso de los platos. Como siempre, Karina, yo aquí trayendo algo para decorar, y entonces unas ideas para hacerlo diferente. Claro. Ok, vamos a poner nuestro tartar, vamos a comprar, podemos conseguir en varios automercados un molde, generalmente no tienen, el molde no tiene, porque este es para hacer figura. La agarradera. Ok, lo vamos a conseguir liso, ok, pero yo quería este tamaño para que quedara perfecto. Aquí tenemos nuestro salmón, que usualmente lo podemos mezclar, o simplemente lo podemos utilizar aquí arriba. Y Eli, algo que muchos de nosotros no sabemos es en qué momento ya está cocido de alguna manera el salmón con el limón, ¿cuánto tiempo lo tenemos que dejar? En el caso del tartar, realmente se come crudo, lo que le vamos a poner es el limón para preservar un poco, pero realmente él queda crudo, entonces no necesitamos que esté cocido. Y no le ponemos sal tampoco. Le vamos a poner un poco de sal, ya al final, como en la mezcla del aguacate, nos va a quedar así, ok. Lo podemos dejar marinando, hay personas que le gustan un poco más cocido, entonces lo podemos dejar marinando unos 10, 15 minutos y es suficiente. Y luego pimientita fresca. Pimienta fresca, vamos a ponerle un poco de cilantro, ok. Y le ponemos un detallito aquí, en nuestra tosada. Y está listo, perfecto. Y si lo mostramos aquí, ok, entonces tenemos algo para decorar, como este que tenemos aquí también. Delicioso, riquísimo, fácil de preparar. Para celebrar el fin de semana de la tierra. Y en la tierra, me encanta esta receta y como siempre todas tus recetas muy fáciles, ¿en dónde puede encontrar la gente más recetas tuyas, Bieli, para preparar? Nosotros tenemos las recetas en Bielisky Prada, como la Chef Bielisky Prada, la podemos ver en Bielina Skatering también, la de recetas de la Chef también de Bielisky Prada, y lo puedes ver en Facebook. En las redes sociales. Pues riquísimo, ya lo sabe, prepárenlo, disfruten familia, disfruten este fin de semana de la tierra. Y Bielisky Prada, y Bieli, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.